Vamos a dar los saludos. Yo me llamo Mónica y trabajo en Altadiempleo. Yo me llamo Kilian, soy de Altadiempleo y vivo en Alcureza. Yo me llamo Julián, soy de Andorra y cuando hace falta que hay mucha feina, voy a ayudarles a los olivos. En 2018 hemos hecho varios castings de 60 personas y desde allí me llamaron y estoy muy contento por hacer esta película. La escena era la luz de la ducha porque era grabada casi 25 veces en escenas. 3 meses, 12 horas al día. Sabe un equipo de balancers con personas con discapacidad para la gente que participa en el deporte. La verdad es que me gusta más a los compañeros. Hemos hecho un grupo de familia. Quitando la hierba de la zoca y a veces pillando las calicas y quitando los tupones. Lo que más me había gustado es recoger la aceituna. También el proceso de rodar, que es importante para el árbol y el aceite ese. Pues hay una recogida al año y se recoge durante ese tiempo. Cuando tienes las olivas cogidas vas a la cooperativa y lo vas a moler. En el campo pues nosotros enganchamos de 7, 7,5 a 3. Lo primero con la azada pues quitamos lo más gordo. Luego ya después de hacerlo con la azada cogemos la desbrozadora, lo desbrozamos para que todo quede perfecto. Las ramas que suben para arriba hay que cortarlo y dejar bastante espacio para que pueda ir creciendo y salir más olivas. Pregamos unas botellas de aceite en su cuadrina o un olivo. Gracias. Gracias. ¿Cuál es? Este aceite de su olivo de Tobler. Acá hay Tobler aprendiendo este olivo porque están abajo a los jóvenes de Tobler y acá hay Tobler para un fin de semana y a ver su propio olivo.